¿Qué tal? Saludos, bienvenidos a la grada TV, bienvenidos a este resumen del partido de Talavera Fútbol Sala en Castilla y León. El único equipo castellano-leonés de este grupo cuarto de la segunda división B es este Cuellar Cojalba, que se presenta en esta décimo novena jornada de liga con 23 puntos, novena posición, mientras que Talavera Fútbol Sala después de ganar a velada el pasado fin de semana, lo hace con 35 en la segunda, en un partido que, todo hay que decirlo, le salió bastante mal al conjunto de la ciudad de la cerámica, a pesar de que empezó bien con esta acción de justo Cáceres que viene en pantalla, pero enseguida se iba a adelantar el conjunto de Cuellar en esa aproximación por banda derecha, el pase bueno para que en el segundo palo Gonza va a tirar al guardameta Fidel, se adelantaba el equipo de Cuellar Cojalba, primer minuto de juego, y empezaba otra vez Talavera Fútbol Sala a ir con el partido en contra, eso sí, iba a seguir el equipo local a intentar aproximaciones, buena la parada ahí, de Fidel Barrientos al lanzamiento de Chukito, también la réplica de justo Cáceres, pero con mucha más intensidad el conjunto de Castilla y León, como por ejemplo en esta acción que bien se va a Táveras, y por ahí el segundo palo aparece en segunda instancia Gonza, bien de nuevo Fidel, evitando el segundo tanto del Cuellar, ahora un poquito la respuesta de Talavera con Jesús Jiménez, bueno ahí la maniobra, la parada del guardameta del conjunto local, lo viste con esa camiseta, hay como un tono verde, pantalón negro, otra para Talavera, viene ahí el guardameta de nuevo haciéndose con ese esférico, el lanzamiento de Josué, pero a partir de aquí iban a ser muy malos minutos para Talavera Fútbol Sala, porque iba a llegar una serie de goles rápidamente, por ejemplo, después de este fallo se pensaba Chispa que habían pitado falta a favor de Talavera, al final los colegiados se equivocan, es al contrario, y en la contra Cuellar Cojalba, aquí va a meter el segundo y lo ven en las piernas de su pivo Chukito, el segundo de Talavera se quejaba Chispa, para mí con razón, porque la falta fue evidente del jugador de Cuellar al de Talavera, al final lo que vale, lo que permanece, es el segundo tanto para Cojalba, con este resultado de Talavera que sacó portero jugador, le iba a salir bastante mal, porque en este despeje, porque no es ni siquiera un tiro, iba a meter otro tanto, el tercero del equipo local, con la pierna derecha Javito, como digo, se la quita de encima, yo creo que ni quiere disparar a la puerta, y le sale ese golazo, de cancha a cancha, prácticamente desde su línea de fondo, batiendo la portería de Talavera Fútbol Sala, que se ponía con un 3 a 0, bastante, bastante complicado de darle la vuelta, y además en esta jugada de portero jugador, de nuevo lo íbamos a perder, y Valle que también desde prácticamente el centro del campo, iba a batir la portería visitante, y poner el 4 a 0 en el marcador, yo creo que resultado injusto, Talavera no se mereció ni mucho menos ir perdiendo 4 a 0 al descanso, pero los leoneses supieron aprovechar perfectamente sus ocasiones, Cuellar cojalba a 4, este último tanto de Valle, Talavera Fútbol Sala a 0, últimos instantes de esta primera parte, le iba a tener Josué en su pierna derecha, ahí el balón que le cede justo Cáceres, se queda Trompicones con la pelota, el 10, y con su derecha, a la parte derecha de la portería del Cáncerbero, iba a ser la última ocasión, porque aquí se hacen un pequeño lío entre Josué, y Justo no consiguen lanzar a portería, y el partido se iba al descanso con ese resultado que ven, Cuellar cojalba a 4, Talavera Fútbol Sala a 0, justo Cáceres que se seguía quejando al colegiado, 4 golitos de renta para Cuellar, nos vamos al descanso. Comenzaba la segunda mitad, en este pabellón de Castilla y León, ahí están los comandos del Cuellar cojalba, muy numerosos, como siempre, como también lo hicieron en Talavera, animando a su equipo, iba a empezar bien Talavera Fútbol Sala, porque iba a tener Nando esta ocasión, directamente al cuerpo del jugador local, iba a seguir intentándolo Talavera, pero se pierde esa pelota ahí, después del saque de banda, y el pase que le va a meter Valle a Javito, sensacional, para que el dorsal número 10, consiga su segundo tanto, y el quinto ya para Cuellar cojalba, que le ponía la manita al conjunto de la ciudad de la cerámica, bien el pase, qué bueno de Valle, para la llegada al segundo palo de Javito, y esto ya sí que fue un mazazo, para Talavera, que de todas formas lo seguía intentando, no tenía suerte, y ven el lanzamiento al palo, de Jesúsito Jiménez, desesperados un poquito de cara a puerta, eso que parecía se había olvidado ya, volvió en el partido de ayer al conjunto de Talavera, de nuevo ahí Jesús, lo intentaba la parte izquierda, pero otra clara le iba a tener el Cuellar, con este lanzamiento que van a ver, del dorsal número 9 Gonzá, al palo, no pudo hacer nada Fidel, la estirada del Cáncervero, a punto de meter el sexto Cuellar, Talavera que se quería quitar un poquito la presión de encima, por lo menos, meter algún golito en el partido, Josué desde lejos, intentando sorprender, pero viene ahí el portero del Cuellar Cojalba, eso sí, en esta pérdida de pelota, Justo Cáceres que sí lo va a dejar anando, qué bueno el movimiento del jugador gallego, la ruleta, y el primer tanto de Talavera fútbol sana, que subió al marcador, ahí lo van a ver, qué bueno el gesto técnico, cómo se va de su marcador con la ruleta, y Nando que con la pierna derecha, al palo contrario de la portería de Cano, el primer tanto de Talavera, eso sí, a partir de aquí hasta el final, carrusel de goles, pero no favorables a Talavera fútbol sana, otro de Cuellar, en este caso Chiquito, en esa indecisión defensiva de Talavera, completamente solo se quedó ahí el 14, y batiendo con mucha tranquilidad Fidel, ahí elevando la pelota por la parte izquierda, ahora le iba a llegar el turno a Talavera fútbol sana, Jesús Jiménez que iba a meter el primer tanto, con la camiseta blanque azul en esta temporada, le felicitaban al chavalito que vuelve, después de su aventura en playas de Castellón, ahí con la pierna derecha pegadito al palo, qué bueno el lanzamiento, el segundo para Talavera fútbol sana, pero aquí, chispa que estaba de portero jugador, se equivocó, pensaba que el área estaba un poquito más adelante, los colegiados que decretaron la infracción, además la tarjeta amarilla, y en esta acción iba a venir el séptimo gol, y definitivo del partido, el tanto de Valle, para cerrar este partido malo, malo, malo de Talavera fútbol sana, una lástima, porque después de la gran imagen que se dio, frente a Velada en el derbi, pues aquí bajaba un poquito, el conjunto de Talavera de la Reina, pero que sigue luchando arriba, a pesar de no estar ya en la zona de playoff, final del partido, en Castilla y León, Cuellarcojalba 7, Talavera fútbol sana 2, a ver qué nos dice, Alvarito Fernández, en un partido malo, para empezar, asumo mi responsabilidad, porque creo que el planteamiento tampoco ha sido del todo bueno, y ahí viene, pues bueno, un poco la dinámica que ha cogido el partido desde el principio, creo que no he leído bien el partido, lo había intentado estudiar de la forma más probable, más posible, para sacar los tres puntos, pero esta vez no he dado con la tecla, y bueno, pues creo que, pues bueno, salir a presionar quizá no ha sido del todo correcto, porque ellos hemos dividido mucho la línea, y ahí los unos contra unos tienen muy buenos, y nos han salido muy rápido, y de ahí vienen los goles, ¿no? Pues un uno contra uno bueno, un segundo palo, otra contra rápida, en una duda, de si hubiera una falta, si era o no, y bueno, pues ahí ha venido el segundo gol, después pues creo que, era necesario salir de cinco, para tranquilizar las cosas, lo hemos hecho, y esta vez, pues ha tocado la cruz total, ¿no? con el juego de cinco, bueno, segunda parte, hemos empezado, intentando lo de cuatro, viendo que, era imposible marcar al portero, desde media distancia, e incluso cercana, pues hemos pasado a jugar de cinco, para abrir más espacio, y para que los goles pudiesen llegar, en un segundo palo, o en una acción rápida, y bueno, pues creo que hemos metido un gol, que nos ha metido un poco, nos ha ilusionado, más que metido en el partido, y a partir de ahí, pues bueno, el sexto gol nos ha matado totalmente, un 6-2, y al final, pues bueno, nos vamos a casa, con este 7-2, creo que, bueno, hay que intentar olvidar esto, cuanto antes, sabíamos que era un campo difícil, no entiendo, tampoco que, la gente hablase, de que el partido podía ser más fácil, que los otros, porque para nada era, y al final, pues mira, hoy se ha visto que, que no hay que dejar nunca, de bajar la guardia, y que, aunque este equipo no vaya, entre los cuatro, cinco primeras posiciones, te puedes ganar, bueno, al final, creo que no han sido buenas decisiones, las que hemos tomado, estaba claro, que los tiros de media distancia, no eran lo correcto, y hemos insistido en ello, y hemos crecido totalmente al portero, y bueno, pues bueno, creo que, lo que digo, esto hay que intentar olvidarlo, hay días que no te entra el balón, ya lo vimos también, en alguna ocasión más, pero bueno, creo que ya son demasiados días, la toma de decisión, la tenemos que mejorar, de cara a portería, pero bueno, vamos a intentar trabajar, estos tres puntos, pues no viene de, alguno que hemos ganado, con los rivales de arriba, nos quitan, y creo que vamos a caer seguramente, de la segunda posición, pero bueno, hay que trabajar, quedan muchas jornadas, y seguimos, yo creo, con el trabajo bueno, y este partido, hay que olvidarlo cuanto antes, y sentir que ha sido un desliz, y ya está, pues sí, un partido capilarista, es un campo durísimo, un campo que siempre ha sido muy duro, para todos los equipos, en esta categoría, y un equipo que juega muchos goles, como he visto hoy, que a muchos goles, no nos sentimos tampoco cómodos, aunque en casa, sí, sí estemos mejor, pero fuera de casa, muchos goles, pues sufrimos bastante, porque tenemos una, una falta de gol, muy clara, se ve mucho, y bueno, pues creo que hay que intentar, basarlo en la defensa, y a partir de ahí, pues sí, ir acertando, a ver si para el próximo día también, no solo el equipo, sino el cuerpo técnico, estamos más acertados, creo que el planteamiento, como he dicho hoy, no ha sido el correcto, yo creo que para el próximo día, hay que currar más todavía, para mejorar, y ya está, esto es, un mensaje para el equipo, se ha acabado este partido, tenemos más partidos por delante, hay que reaccionar, y somos el Talavera.